El rebote le quedó a Quintero, esa puede ser, acaba Quintero, ya se acomodó Paraguay, la juega bien Pérez, es gol, es gol de Córdoba, Córdoba, gol, 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 gol de Colombia, se equivocó Gómez en el fondo, lo mejor de Paraguay, le costó caro a Paraguay, la dominó Quintero, el rebote le cayó a Córdoba, que bien que definió el 9, gana Colombia, Colombia, primer gol del campeonato, primer partido, Colombia 1, Paraguay 0, Córdoba Uno siempre tiende a resaltar el defecto y no la virtud, es verdad que hubo un error en el fondo de Paraguay, pero es verdad que también hubo alguien que presionó ahí para poderle sacar jugo a ese error Quintero después hace una de fútbol sala, y Paraguay que se había ordenado mucho y que lo habíamos destacado, aquí dejó un hueco gigante para un número 9 que trabaja muy bien de espalda y que además definió un palo para dejar sin chances al arquero en un partido equilibrado donde Paraguay quizás tenía